El exsecretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Ricardo Martínez Suárez, será representante de México ante la Organización Marítima Internacional OMI, por nombramiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. La misión de Martínez Suárez en esta encomienda será la de promover la atracción de inversiones hacia puertos de México y posicionar al país en un nivel de liderazgo en esta área. El Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa, dio a conocer lo anterior a través de su cuenta de Twitter arroba ruizdeteresag, donde señaló que Ricardo Martínez Suárez trabajará en el fomento a la Marina Mercante Mexicana y el cuidado de los mares. Ruiz de Teresa y Ricardo Martínez sostuvieron una reunión donde el segundo fue informado que radicará en Londres, ciudad sede del organismo marítimo. Cabe recordar que Ricardo Martínez se desempeñó como Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Michoacán en la administración de Fausto Vallejo Figueroa y desempeñó otros cargos como el de Secretario Técnico de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. La Organización Marítima Internacional es el organismo especializado de las Naciones Unidas para la Seguridad de la Navegación y la Prevención de la Contaminación del Mar por Buques. Para nuestra edición de noticias informó Rose Anely.